No soporto más esto, yo no aguanto más. Pará, no te lo soportan a pecho. Yo estoy cansada, yo no me lo estoy tomando a pecho. Vos sabés lo que estamos viviendo, vos sabés. Es eso que me falta, diálogo, siempre me faltó. Siempre hubo diálogo, vos nunca cambiaste, me prometiste cambios, nunca cambiaste. Última vez, yo te cambio. No, nunca vas a cambiar, quiero que me dejes sola en este momento. Ahora yo quiero que me dejes sola. No te pongas así. ¡Sola, dejame, atate! Nunca vas a mapear, quiero que me dejes sola, yo quiero que me dejes sola, yo quiero que me dejes sola. ¡Sola, dejame, atate! ¡No, ya está, dejame, atate! ¡No, ya está! ¡No, ya está, dejame! Puede ser que el mundo ya no gire, no siga Puede ser que el sol hoy se torne suicida Puede que las rosas ya no quieran la primavera Puede que febrero tenga más de treinta días Y que una madre niegue a su hijo las caricias Puede que la luna se encaprille y no quiera más aparecer Todo puede ser que pase ahora en esta vida Solo hay una cosa que no cambiará querida Pase lo que pase este amor que siento hoy jamás irá a lo ser Es amor, amor, amor cuando vives por y para esa persona Es amor, amor, amor cuando no te queda ni una sola duda Es amor, amor, amor Es amor, 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 amor Ay corazón, tuyo Puede que febrero tenga más de treinta días Y que una madre niegue a su hijo las caricias Puede que la luna se encaprille y no quiera más aparecer Todo puede ser que pase ahora en esta vida Solo hay una cosa que no cambiará querida Pase lo que pase este amor que siento hoy jamás irá a lo ser Es amor, amor, amor cuando vives por y para esa persona Es amor, 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 amor cuando no te queda ni una sola duda Es amor, 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 amor cuando vives por y para esa persona Es amor, 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 amor cuando no te queda ni una sola duda Es amor, 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 amor,